para que se brillen con jabón de coiba con jabón de coiba te vienes es un bagre también es un bagre también, para mi es un bagre pero está bien que tu lo digas que los hombres son que los hombres somos bagres, pero el nombre que se derivó se lo derivó a usted de las mujeres bagre definición de un bagre cuál es la definición de un bagre no, yo te voy a poner la cámara a ti la definición de un bagre para ustedes los que están aquí, me preguntaron ahorita la definición de un bagre yo decía que la definición de un bagre en que Paola me está enseñando un pescado muy bonito muy porque el que me enseñaron otra vez era prieto y feo no te van a buscar un bagre del mar marino van a buscar un pez feo una tilapia pero en verdad el pez bagre marino es muy hermoso incluso es muy hermoso pero normalmente eso le inventó un dolido un pobre un tigre que nunca está con una mujer y la mujer se le viró y no quiero estar con él y por eso dijo bagre eso me han dicho pero yo entiendo yo diría diría en mi caso en mi caso yo digo que la definición de un bagre es una mujer de graná si una mujer de graná o sea no la definición que da Google verdad que no 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 el bagre es un pez muy lindo la definición dominicaniciada exactamente claro creada por un hombre machista egoísta m p y r bueno voy a decir la palabra oye dice dice bueno dice uno aquí que el bagre dice que un pez feo no no yo vi un bagre que ese bagre no es feo es bagre mal busquen en Google señores nústrese por favor google ese porque el bagre el bagre que yo he visto no es feo o sea el que usted ha visto que le han mostrado a usted si es feo ese es feo pero el bagre el bagre en realidad el bagre verdadero el bagre de verdad es bonito para mí yo lo encontré bonito que yo conozco que yo vi ese bagre que me enseñaron otra vez era aprieto y feo es que te iban a buscar te iban a buscar un bagre del río Camus digo yo y es un bagre entonces para mí dice la gente dame cámara ok ok míralo ahí míralo ahí esto es el famoso es un bagre bagre marinos es un bagre agua pero el dominicano entonces le va a buscar el camu el bagre más feo bueno ya ajá que está más cerca ya la deja miren el bagre ahí señores ahí está mire es el bagre señores pero el dominicano como es un bagre ese pez no es tan feo señores va a buscar un pez feo sin saber que es un bagre porque eso es que a veces pone mucho huevo de tía hache huevo no caldón ajá porque conchale usted antes de sacar una palabra averigüe si hay más derivados yo tengo el audio tuyo subió bien déjame abre déjame ver ahí ¿cómo que se agarra? dale hello pero yo no entiendo por qué usted está tan bajito ¿por qué? ay yo sí me veo feo déjame déjame subir un poquito no me da ahí 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 no me da hello aquí no me da bonito nosotros tranquilo tranquilo es que entonces no se puede ser bajito ah pues va a tener que subir eso la E sí ahí 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 me escucho entonces eso es lo que pasa que el dominicano busca sin sin buscarme información pero tengo entendido o entiendo yo que el bagre en realidad es una mujer ya tú sabes altagam una mujer que que no le gusta el salón se hace un tubi de un momento a otro con los cabellos mojados eh se engancha el pantalón que el pantalón que ella crea que está más bacano por ese que está más de granado sí y y y también anda con el caco te mancha perdón perdón que diga esto también también siempre tiene como un olorcito como sudor porque como que no le gusta mucho bañarse sí 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 para que esté claro o un olor de cigarrillo o ay ese es el bagre el bagre mujer dominicano ese que yo conozco que tú crees de eso no tú que puedo prevenir porque tú eres hombre no 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 yo no ahora yo te voy a decir una cosa bagre es aquel hombre que va a una discoteca a pedir una mujer para explotarle los sofá la mujer y no tiene con qué mantener a sus hijos ahí lo dijo no pero yo no estoy ofendiendo a la mujer yo estoy diciendo la situación de lo que está pasando lo que están diciendo ahora mismo que llega un coro la situación que llega un coro y anda con el mismo suéter de hace tres semanas tú eres un bagre que llega un coro y llega con baja marihuana eso es un bagre o la misma tenisito y mi mismo pantaloncito negro ese otro bagre y cuando llega el domingo le pasa un trapito de que para que se brillen es un bagre también para mí es un bagre pero está bien que tú lo digas que los hombres que los hombres somos bagres pero el nombre que se derivó se lo derivó a usted de las mujeres bagres a usted bagres 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 fue usted que le pusieron bagres no fue los hombres fue usted que le pusieron bagres bueno nosotros la mujer a usted la mujer yo te di a ti la definición de mujeres bagres la mujer bagres tiene que tener un pantalón que esté todo roto para ti si no esa es la definición de la mujer bagres que tiene que tener el pantalón roto ese una que crea que es la pop y del movimiento porque es la que más baila porque le gusta bailar la que cree que está acabando pero con su vida que le sale un olorcito tú sabes a naranja agria a pita tú sabes no un chino de bacalao naranja agria es un bagre no bacalao y naranja agria no porque el naranja agria le mata el bajo al bacalao al bacalao ¿cómo sabe que le mata el bagre o el bacalao? porque yo cocino tú eres cocinero tú sabes no, no, no yo no hago bacalao ¿no te gusta bacalao? no, me encanta como huevo y papa no, no, no eso es para mujeres bagres oye te dijo bagres eso es para mujeres bagres pero la definición de un bagre para mí que fue que me preguntaron ¿cuál la definición de un bagre? yo le di la definición de una mujer bagre le enseñamos el pez le enseñamos el pez que es un pez muy hermoso no como piensa los dominicanos porque el dominicano es dañino el dominicano automáticamente me ha presentado una foto de un bagre un pájaro un pájaro en el mar más feo que el diache y yo dije no, eso no puede ser posible pero a realidad a realidad el bagre el pez que yo conocí ahora es un pez bonito pero en el caso la definición de la mujer bagre la definición del hombre de la mujer bagre para mí es una mujer de granada con unos pantalones todo de granado la que más la que más la que más suda bailando yo sudo muchísimo bailando pero no es de paula tú sabes dice Elvis que un bagre para él un bagre para Elvis Rosario es esa mujer que siempre tiene una cara brillosa con las patas cenizas y un hoyo en la negra no, no, no no, no usted no sigue mi loco usted me cusa mira, te mandaron a decir que mira tu whatsapp que te mandaron el verdadero pez bagre el verdadero pez bagre me mandaron uno más feo me acaban de mandar un pez más feo todavía déjame ver yo le digo que usted no sirve coñazo no, pero mira ese bagre si, el de arriba es un bagre si, si este es otro bagre porque este es otro bagre este es el bagre la gordita que bailan en los videos es el bagre la gordita que bailan en los videos vela ahí pero ese fue el mismo pez que yo enseño no, no, no no, no porque este está bien de feo este está bien de granado es el mismo pero está bonito pero lo mandó de frente con la boca abierta porque en verdad tiene la boca déjame ver mira tiene la boca como la vieja chismosa del frente de mi cara como la vida de la ventana claro si, si, si no hay problema perfecto hay que darse y usted tiene que ser mudo porque yo estoy hablando por teléfono no, yo estaba comiendo boca yo estaba comiendo boca usted estaba comiendo boca era usted lo que estaba comiendo boca porque haz detención a computir contenido tú estás aquí con dos personas bagre yo te puedo con dos bagres lo más malo que tú estás con dos personas bagres y ahí estás con dos personas bagres y ya tú me di cuenta que esta era bagre verdad cuando la vi en esa piscina ella metía es una bagre de que la vi en esa piscina porque nada como un bagre bueno ya te vas a decir una cosa yo no soy bagre porque cuando yo llegué era el primero que ella me dijo diablo que rico te huele si no, no todo este siempre bien siempre bien huele a rica y además que yo soy así yo de lo primero que me percibo de una persona es el olor lo que importa un ejemplo ojalá tú vuela bien pero de bagre o sea que si yo me la tengo con bajo agarajo tú me decías ay diablo que va a pasar cebolla ni tiraron la vuelta no huele rico deje su comentario en la caja de comentarios si para usted una persona bagre en que pero dile en que tú estaba mal porque tú estabas diciendo que la bailarina ya un ejemplo hay un desacato porque un ejemplo la que están coronando la vuelta porque lo que le duele a ellos duele no, no es dolor es común a ellas lo que le duele un ejemplo es que las bagres son las que están en los videos adueñándose de la avenida entonces ellas que no son bagres porque Paola tiene demasiado cuerpo no está consiguiendo un chele tiene que ser bagre tú tienes que ser bagre tú tienes que ser bagre tú vas a ser bagre de ahora para adelante a mí me limpia la palabra que ella dijo y tú vas a ser bagre tú vas a ser bagre también a la palante tú vas a ser bagre tú tienes que ser bagre vas a ser bagre no lo dije por mal no lo dije por mal buen llame no, tú tienes que ser bagre de ahora para que tú vas a ser bagre de ahora para que yo te bautizo yo te bautizo hoy como Paola la bagre y yo te tumbo el jarro para que no le eches agua ellos les dejen su comentario en la caja de comentarios si tienen que ser Paola una bagre ay lléganmete lléganmete ahí están defendiendo a Paola en comentarios déjate de eso que Paola es un plata aparte ¡Gracias!